Hey señor, gracias por venderme ese jugo, ok? Muchas gracias, pero que déjeme decirle que sus bebidas están muy caras, muy muy caras. Hola chicos, ¿cómo están? Estaba un rato por aquí, por el pueblo, paseando, porque tenía mucha sed, pero ese señor es un estafador, y me vendió unas cosas muy caras, y pues... ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, espérate, sube! ¿Quién eres? ¡Hey tú, sube! ¡Sube por acá! Hola, hola, hola. ¿Tú quién eres? ¿Por qué me estás llamando? Eh, ¿qué? ¿Por qué hablas así? ¡Me da mucho miedo! Eh, ¿será porque soy una persona intelectual y las personas intelectuales hablamos así? Chicos, ¿no les da miedo? ¿Pero qué intelectual eres tú? ¡Sólo tienes un smoking, un terno! ¡Eso no te hace inteligente! Claro que sí no es inteligente, ¿no has visto tú cómo estás vestida? ¿Y lo sabes lo tonta que te ves? Me estás diciendo tonta por aquí... A ver, ¿quién te crees tú y por qué estás aquí? Ya te lo he dicho. ¿Lo ves que no entiendes? Es porque eres tonta y... ¡Ay, ay, ay! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué? ¿También sabes hablar como el abuelo? Ah, no, no. Ese es mi turno de llamada del celular. Pero bueno, ya me tengo que ir. Eh, un gusto, persona sin cerebro. Bye. ¿Qué? 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 No entendí. ¿Ustedes entendieron quién es ese...? ¿Por qué veo a Dani volando? ¡Dani! 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 No. ¡Uy, cállame! ¡Ah! Mi patita. ¡Pancra! ¡Ah! ¡Oh, ya viste! ¡Me dupliqué! ¡Uh! Ya me di cuenta. Oye, ¿no viste por ahí alguien yéndose? ¿Qué? ¡No! Yo estaba comiendo macarrones. ¡Aun, naun, naun! Pero... ¿Cómo no? Pero... Estás delirando. ¿Tienes calentura acá? Sí. ¡Aba, cha!